Te imagino sola en una playa, sin ninguna ropa, sin ninguna malla Tu pelo suelto al viento loco, y el tu hermoso cuerpo unos calzones rotos Te imagino caminando por la calle, por el hortador o por la vallel Y no me importa nena, no me importan los otros, solo tus calzones, tus calzones rotos Te imagino en mi habitación, en una noche de pasión Y con mis dedos temblorosos, acaricione a tus calzones rotos No, 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 no No te quiero de seda, no te quiero de oro, son más sexy nena con calzones rotos No te quiero de seda, no te quiero de oro, son más sexy nena con calzones rotos No te quiero de oro, son más sexy nena con calzones rotos No te quiero de oro, son más sexy nena con calzones rotos No te quiero de oro, son más sexy nena con calzones rotos